La medalla al mérito Benito Cuárez consiste en estimular algunas actividades que tienen que ver en materia social, en materia científica, materia académica, materia productiva o materia artística. Esto significa que el municipio, el ayuntamiento, estimula a uno de los ciudadanos del municipio de Chihuahua que tenga alguna obra, alguna acción en estos tres rubros, lo repito, social, científico, académico, productivo, artística, que incida en el beneficio, en estimular el prestigio de nuestra ciudad. Y en ese sentido, pues, nosotros convocamos a esta medalla al mérito ciudadano Benito Juárez, la cual consta, el estímulo consta de un diploma a pergamino natural, gratificación económica por un monto de 500 salarios mínimos, que corresponde más o menos a 36.500 pesos, y una medalla chapeada en oro con pureza punto nueve décimas, la que tendrá en su adverso el escudo del municipio de Chihuahua y la mención de los años de la administración municipal. Entonces, nosotros queremos invitar a quien esté interesado en participar, a quien esté interesado en que se le reconozca su obra, o a alguien que quiera proponer a un ciudadano que considere que tenga méritos para este estímulo, puede inscribirlo en las oficinas del ayuntamiento, en oficinas de regidores, en la calle Victoria 702, o solicitar informes al teléfono 614-184-6019, y ahí les daremos a conocer las características de la convocatoria, cómo se pueden inscribir, qué es lo que se solicita, porque tenemos hasta el día 29 que se cerrará las inscripciones para esta medalla al mérito ciudadano Benito Juárez.